Hola, buenos días mis Curlys, buenos días desde Malabo, con vosotras Curly Magge Hoy vamos a hablar del prepool, hoy voy a hablaros del prepool, del prepool perfecto para mi, ¿vale? Entonces, ¿qué necesitáis? Necesitáis peine, o un peine para separar, aunque yo utilizo generalmente un boli o las manos Una toalla para limpiaros y para poneros en la espalda, para curriros, por si no queréis que se os manche una camiseta o lo que lleváis, ¿vale? Yo no hace falta porque llevo la ropa de deporte Y luego una toallita que en este caso es para secarme el sudor Porque en la isla de Malabo hace mucho calor y siempre estoy con la toallita a todas partes Parezco el padrino, tío, parte de la mafia Vale, y hoy, bueno, siempre voy a correr por las mañanas, pero estamos en la época de lluvia Así que llueve muchísimo Y cuando no llueve está todo embarrado, así que lo que hago es hacer yoga en casa Si no valer y si no un poquito de aerobics Bueno, yo qué sé, yo le sigo llamando así, no sé si se ha cambiado de nombre Y nada, entonces esta es mi ropa deportiva, ¿veis? Son los pantalones ciclistas Camiseta normal de estas que se estiran, que los movimientos se hacen muy bien Importante, sujetador deportivo, ¿vale? Para que la piel de la zona esta del pecho no se dañe Sabéis que esta piel es muy delicada y se va estirando y se va volviendo un poco flexible, ¿vale? Con la edad, pero a pesar de todo hay que cuidarlo, ¿vale? La inercia es importante porque la gravedad no perdona a nadie, ¿vale? Pero se puede retrasar un poquito, ¿vale? Si cuidamos nuestro pecho, ¿ok? Son dos manzanas, como ya las llaman, para toda la vida Y ahora pasemos a lo que tenemos que hacer, que es el prepú Y luego el aceite milagroso, el aceite de oliva, que es el oro líquido Que nos llaman los antiguos, ¿vale? Es que en la época romana, ya hace mucho ya se utilizaba para todo Ingüentos, medicinas, tratamientos de belleza para tomarlo Para poner en los cuerpos los bebés O sea, el aceite de oliva es milagroso, ¿vale? Mi madre me daba de pequeña dos cucharadas de aceite de oliva siempre por las mañanas, ¿vale? O sea, para tener el estómago bien, lubricado y ir bien al baño Vale, pues vamos a empezar Yo he empezado un poquito con lo que es el prepúl, ¿vale? He empezado un poquito porque si no se me va el tiempo Y cuando hay que hacer prepúl, yo me lo hago siempre, o sea Siempre, antes de lavarse el cabello Que prepararse el cabello que es ponerte aceite de oliva Cualquier tipo de aceite que te vaya bien y que hidrate, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, normalmente me hago el prepúl Me pongo el aceite y me lavo, ya está Pero cuando lo hago intensivamente, que para mí es el prepúl perfecto Es cuando he llevado trenzas, he llevado extensiones O he estado mucho tiempo y he ido a la piscina O sea, es que el cloro no es muy bueno para el cabello O he estado en el mar La sal, pues también es un poquito fuerte para el cabello Entonces lo que hago es Hago el prepúl, pero en vez de lavármelo enseguida Me pongo el aceite de oliva o otro aceite de almendra Y lo dejo bastante rato Lo dejo como 10 minutos, 20 minutos inclusive, ¿sabes? Voy haciendo cosas, me pongo un gorro de plástico Y voy haciendo cosas Y ya luego ya me lavo el cabello, ¿vale? Entonces vamos a seguir haciendo mi prepúl Ya había hecho esta Entonces, ¿sabéis qué hay que coger? Hay que partir el cabello en secciones, ¿vale? En secciones Yo siempre me mojo un poquito el pelo antes Solamente un poquito para que esté húmedo, ¿vale? Pero en este caso me dejé mi botella de... Mi poquilla aplicadora de agua, ¿vale? Entonces lo hago así Y tampoco quiero que se boje el ordenador Así que voy despacito Procurad tener siempre un papel o algo para cubrir la zona Donde estén hice el bol de aceite, ¿vale? Aquí es muy importante Todo el pelo Todo el pelo Una vez que lo tenéis, pues hacéis el twist Esto no es difícil, ¿vale? Hay que dormir siempre, siempre Lo voy a recordar, siempre Con una almohada de satén, si tenéis O con un pañuelo de satén en la cabeza, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro pelo, por ejemplo Los tejidos con los que hacen las sábanas Tienen a resecar mucho el pelo Porque absorben todo lo que es la grasa natural En nuestro cabello, ¿vale? Nuestro cabello es muy delicado Cabello fue muy delicado Si lo queréis tener largo Tenéis que hacer una serie de cosas Que no son muchas Pero sí son imprescindibles, ¿ok? Entonces, seguimos Vamos a aplicar el aceite Yo solo peino un poco las puntas, ¿vale? Vamos a seguir así Yo ya os he enseñado el pañuelo que utilizo Para dormir, que es este ¿Vale? Aquí la gente me ve y empiezan a comentar Que hay que pasar en la cabeza Porque llevo siempre pañuelo Porque, claro, ellos no No están acostumbrados a cuidar pelo natural Aquí todo no se alisa O llevas tensiones, ¿vale? Aquí la gente lleva pelo natural Por lo menos cuando yo llegué Ahora ya hay más mujeres de mi edad Que llevan el pelo natural Y muy bonito, ¿sabes? Pero cuando llegué yo Eran cosas de niños Solo los niños llevaban el pelo natural Así que cuando tengo en el pañuelo Que yo salgo por la mañana con mi pañuelo Hacen sus comentarios Que luego mi hermano me los traduce Porque yo no me interro de nada Me pregunto, ¿qué han dicho? ¿Qué han dicho? Y mi hermano, a ver si aprendes ya Es que tengo mucho trabajo ya bastante Con traducir lo que traduzco Y eso Así que hay que poner muy bien, ¿vale? Pues he estado, de hecho, llevando un turbante Voy llevando turbantes casi durante dos semanas Porque me había puesto Me ponía aceite de ricino Todas las mañanas Para fortalecer el cabello Y me lo cubría Porque con el sol y eso Si no, no quería que se me quemara Aunque con el aceite de ricino no pasa Con otros aceites sí Eso también lo he comprobado Vale, voy a parar la cámara Voy a terminar de ponerme el prepu Y seguimos hablando, ¿vale? Así que vamos allá Nos vemos dentro de un rato, ¿vale? Curly Manga desde Malavo Hola, ya he vuelto Si le he dado sin querer, ¿vale? Espera, no sé Ya he vuelto Pues Ya hemos terminado de hacer el pelo Y ya está Y ya veis Entonces le voy a dar los últimos toques De aceite de oliva En la zona de aquí Y en la zona sobre todo Donde siempre lo tengo más reseco La parte de atrás Siempre está más reseca No la que está al lado del No la que está detrás Lo que es en la nuca, ¿vale? Que los pelos siempre están como más hidratados Porque toda la grasa De lo que es el cuerpo del cabello Baja hacia abajo Pero sí que esta zona central Hay que darle más Más énfasis Le doy un poquito más de aceite de oliva Y ahora esto ya estaría, ¿veis? Ya me he hecho mis twists recogidos Ya me he puesto mi aceite de oliva Lo siguiente será Me lo voy a cubrir con lo que es un plástico, ¿vale? Normalmente me metería Pues lo coger en un secador o algo, ¿vale? Pero como aquí hace muchísimo calor No me hace falta Porque ya con el calor De la bolsa de plástico Me voy a poner más la toallita Que me voy a envolver Con eso sobra Antes de ir a buscar Mi bolsa de plástico Para envolverme en la cabeza Os voy a enseñar una cosa Que me trajo uno de mis primos Sí, sí Tengo Me han hecho dos primos buenos Dos buena gente Me trajo esto ¿Sabéis qué es esto? Esto es una mazorca de maíz natural, tíos Os voy a abrir un poquito Para que la veáis Luego la voy a cocer Si no mi hermano me va a matar Me dirá ¿Por qué la he abierto? Si no la iba a hacer Bueno Esto es un poco complicado Porque yo no tengo mucha idea Nunca había tenido una en mi vida Mi hermano lo hizo ayer Hombre No creo que sea muy difícil Porque quiero enseñarosla A ver Bueno, parece que sí Jolines Bueno Tiene los pelos estos ¿Veis? No sé si se la podéis apreciar Esta es la mazorca de maíz natural ¿Vale? Y con esto Me voy a despedir Os voy a explicar un poquito Pues ya una vez que me he hecho esto Me pongo una bolsa de plástico En la cabeza O un gorro de plástico En la cabeza Y voy a dejarlo unos 20 minutos ¿Vale? Mientras voy haciendo cosas por casa Y luego ya procedo a lavarme la cabeza Con el champú Normal con el que me lo lavo El champú que tengas por casa Es el que te usas O que te va bien Y luego ya me pongo mi mascarilla Y ya está Pues eso es todo por hoy Nos despedimos con esta mazorca de maíz Esta mazorca Todavía creo que no se tenía que haber sacado Porque está todavía un poquito No le han salido bien No sé Bueno Yo no entiendo mucho Yo Pero bueno Esta es la mazorca de maíz ¿Vale? Así que os enseño esto Y ya despedimos Y ya está Vale Pues nada Un besito Y siento mucho No estar siendo vio frecuentemente Pero tengo un problema aquí con internet Bárbaro Así que hago lo que puedo Lo que puedo Pero muchas gracias por esas visitas De verdad Por favor Seguir apoyándome O sea A muerte Decirles que hay una Una mujer encantadora Que hace vídeos estupendos Y nada Preful perfecto ¿Vale? Piscinas Cuando has llevado muchas trenzas Cuando has llevado muchas extensiones Durante bastante tiempo Cuando has estado yendo a nadar A la piscina Que tu pelea ha tocado mucho el cloro Dejarlo en vez de hacer simplemente Ponerte el aceite Cualquier tipo de aceite Que te vaya bien Y al lavar No Dejar el aceite de oliva Otro tipo de aceite hidratante Buenísimo ¿Sabes? 20 minutos en el cabello ¿Ok? Poneros una bolsa Y esperar Y luego ya al lavar Echar mascarilla Tu tratamiento Y estar bellísimas Nada Curly Manga Desde Guinea Ecuatorial Malao La antigua San Isabel Os quiero muchísimo Mua, 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 mua Eso Deporte Deporte Y comer sano ¿Eh? Eso nos hace sabios Un besito Mua Chao Música